Pues aquí me encuentro en los bajos del mercado municipal de Chicontepec, en la Feria Santa Catarina 2014. Las artesanas, las bordadoras, las señoras que tejen, que hacen estos bonitos trabajos, pues están exponiéndolos. Lo que es triste es ver que me comentan que no ha habido ventas, no hay ventas en este caso, con este trabajo tan bonito, tan apreciado. Sí, pero pues, aquí lo vamos a difundir en el canal a ver qué se puede hacer. Mirador, Postepitla, Ayacastle, de muchos lugares de aquí de Chicontepec. Vienen a ofrecer sus productos, productos de sus manos. Aquí hay como esta señora que está haciendo el trabajo de bordado en estos momentos. Aquí están las señoras bordando el trabajo que están aquí ofreciendo al pueblo de Chicontepec. Sí, es algo que se aprecia por hermoso y además muy económico. ¿De dónde viene usted señora? Tepecxitla. Tepecxitla. Sí. Tepecxitla. 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 Gracias.